Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Big Podcast, su podcast favorito o en proceso de convertirse en su podcast favorito, Big Pod, Big Pod. El día de hoy, chicos y chicas, episodio mega, re contra ultra, hiper especial porque están por aquí conmigo dos personalidades de las redes sociales de los cuales yo soy muy, pero muy, muy, muy fan. Amigos y amigas, déjenme presentarles nada más y nada menos que a Candres Penedo y Mayesa. Buenas gente, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Mi querido público del Big Pod. Qué loco. De regreso. Comenten ahí abajo si les da miedo por la vida de Alejandro cada vez que presenta a sus invitados. Es una introducción como muy potente, ¿no? Me encanta, emociona, emociona. Me intimidó, me intimidó. Me sentí en un partido. Igual. Chavos, de verdad que qué placer tenerlos ambos por aquí. Por si hay alguien por ahí que aún no los conoce, Mayesa y Candres, ambos son creadores específicamente de contenido de noticias, un poquito de chismecito de vez en cuando. Sí, de todo un poco. Y ambos la han roto, pero hay una cosa que a mí me da curiosidad. Constantemente, y especialmente este año, no sé qué ha pasado, les ha tocado cubrir noticias de infidelidades, ¿no? Como de, wow, cierto. ¿Qué onda? Demasiadas. Yo tengo una teoría. ¿De por qué hay tantas infidelidades? Ok, a ver. Yo siento que es un delay de la pandemia. O sea, yo siento que las personas como que estaban encerradas, vivían ahí, y ahora que salieron muchas, entraron a una relación, pero dicen, no, ya no quiero el encierro nuevo. Entonces, como una relación es como que me siento encerrado, no puedo salir, no puedo hacer eso. Al menos creería. Ok. No sé, esa es mi teoría. Claro, como que tu novia fuera tu mascarilla y te la quieres quitar. Algo de que ya quieres salir del encierro. Sí, hay maneras y maneras. Ojo, ¿no? Por eso las noticias, por eso la polémica. ¿Vos estarías de acuerdo con esa teoría, Mayesa? Estoy de acuerdo con esa teoría y le agrego. Yo también creo que las infidelidades han existido de la época. Desde la época de Adán y Eva, seguro Adán tenía su evita y a su Eva. Y Lilith. Tenía su maricruz y a su Eva, güey, pero nadie se enteraba. Sí. Tenía su clara chía. Tenía su clara chía. 100% seguro. Claramente tenía su clara chía. Y hoy en día hay tantos medios, tantas cámaras, tantos ojos. Creo que somos la generación de estar conectados. Y ya sabes que, por ejemplo, yo no tendría por qué saber que estaba haciendo la influencer guapísima australiana a las seis de la mañana. Y hoy en día como lo puedo ver desde aquí, ya sabes. Tiene sentido. Yo creo que se descubre mucho más y está mucho más castigado. Siento que en la época de los abuelos era de que te pintaban el cuerno, pero era como bueno. Sí, nadie se enteraba o era un secreto a voces. Ahora, con toda la confianza del mundo, agarraje el celular y haces un TikTok. Ajá. Y mucha facilidad para conectar con cualquier persona. Justo lo hablábamos en un podcast ahora con Matiz y decíamos eso. Es que no sé ustedes. Bueno, Mayesa, vos sos más chiquita. Pero vos, Cándrez, ¿cuántos años tienes? 31. Estás joven, hermano. 1992. ¿Lo tenías tatuado? Lo tengo tatuado. Por si se te olvida. Por si se me olvida. No, mentira, con orgullo. Con orgullo. Ya no vas a ser como Belinda, que se baja la edad. No, no, no. ¿Para qué? ¿Para qué? Orgulloso. No, pero 31 es buen año. Sí, sí, ¿no? Estás apenas empezando a vivir. Que te juro que mejor que los 20 y los 30 so far. No, qué buena onda. Pero justo seguramente me entenderás en este sentido. Cuando vos y yo estábamos, por ejemplo, en el colegio. O sea, hablarle a una persona que no fuera de tu círculo no era tan fácil. 100% de acuerdo. La conexión ahorita es mucho más fácil. Es más, a veces estás en TikTok. Claro. Hay alguien que te parece como que interesante. Luego vas y buscas el Instagram. Sí. Y luego el Instagram es como que... Sí, son ustedes que les aparece y rapidito se van a estoquear a la persona. Me he enamorado más de TikTok que de Tinder. Te lo juro, te lo juro. A mí me pasó una vez. Imagínense mi poder de manifestación. Justo como dice Candrés, vi a un güey, vi a un chico que se me hizo guapo. Y dije, bueno, ya me metí a estoquearlo en Instagram. Lo seguí. Y como que el movimiento hoy en día es darle like como una de sus fotos antiguas. Sí, random. Una muy random. Y ahí cae el mensajito. Y ya, de hecho, sí me invitó a salir y todo. Pero fue como... Pero eso no es manifestación como tal. Eso es... O sea, le diste follow. Le diste like a una foto vieja. Eso ya... O sea, ya eso ya es ritual. Ah, pero ¿qué tal que yo tampoco le gustaba o algo? No, es que está muy guapo. Se los voy a enseñar. Y yo, ¿qué? No, a mí sí me ha pasado. A mí me ha pasado que tipo me sale un TikTok de un chico que me gusta. Voy a Instagram. Un like, dos likes. Si hay follow back, entonces ya ahí como que te das cuenta de las oscuras intenciones. Como si te sigue de regreso. Sí, sí, si te sigue de regreso. O sea, responder una historia así de tipo casual. Y ya me ha pasado que tuve tipo un amor de verano acá en la Ciudad de México a raíz de eso. Ok. Aunque ¿saben qué pregunta puede estar curiosa? ¿Qué tan vieja tiene que ser la foto a la que le den like? Porque, o sea, es un temón, ¿no? Para si alguien no está entendiendo lo que nos estamos refiriendo, es una técnica que usa la gente en redes sociales. La chaviza. Los jóvenes, ¿no? Los jóvenes. Los centeniales. Los colágenos. Es que se meten al perfil de Instagram y buscan una foto no tan reciente, sino como más antigua, para darle like y hacerle saber a la persona como, oye, vi tu perfil. La pregunta es, ¿qué tan antigua tiene que ser la foto para que no sea de le estás dando like a una foto de hace 10 años? O sea, estás medio pendejo. Espero que sea lo suficientemente antigua como para decir, aquí estoy. A ver, si le das una foto en su viaje del 2014 con la tía Cleo, está muy creepy, ¿sabes? Sí, sí da miedo. Yo digo que no a la más reciente, le tienes que dar like, no a la foto más reciente, porque ese podría ser cualquier like, como dos atrás. Sí, y también depende de las intenciones, por ejemplo. Ah, ok. Si hay una foto en la playa, para mí hay otras intenciones. No es como que quiero ir a tomar un café, quiero una sieta, quiero salir. O sea, si le das como que, por ejemplo, a una chava una foto en bikini, estás como mandando una señal más de... Claro, quiero otras cosas, no quiero algo, ¿me entiendes? Las intenciones son otras. Justo eso que acabas de decir es lo que causa la polémica de las niñas de... No me gusta que mi novio le ande dando likes a niñas en bikini. No me gusta que mi novio le ande dando likes a fotos muy sensuales, porque... Manda una señal. Manda una señal. Sí, a ver, que esa foto de todo el feed, de todas las fotos que hay en Instagram, que esa te haya llamado la atención. O sea, a mí me chocaría ver el like de mi novio en... O sea, a ver, entiendo que hay como modelos y cosas así, lo entiendo bastante. Es gente famosa. Pero de una conocida mía que ni se llevan tanto y tal vez... Y que estén en bikini, por ejemplo, o algo así. No en bikini, pero una foto súper... Para mí puede ser como... Sensual, sensual. Y todos tenemos. Eso es lo que te gusta, perro. Eso es lo que te gusta, ¿verdad? Todos tenemos esas fotos. O sea... Como yo también tengo. Sí, yo tengo esas fotos y cuando... A ver, no estoy diciendo que está mal. Es más, a veces mejor si le dan like a esas fotos. Pero espera, o sea, sí te daría celos si tu novio le da como like a otras chavas. Claro que me daría celos. Ok. Pero, a ver, obviamente hay gente allá afuera que no es que eso habla de una inseguridad. Sí. Sí, pero pues sí, tal vez sí. No sé, si yo tuviera un novio y de que me sale un amigo o un conocido... Bueno, ya hablamos de los amigos. Un conocido así, una foto así sin playera, así casi que mordiendo. Hay algo súper sensual y yo le doy like y hasta le comento y así. Eso muestra que esa persona busca llamar la atención de quién publicó la foto. Y te pregunto algo que me da curiosidad. ¿Qué nivel de problema le vas a armar a tu novio por ese like? ¿Va a ser una conversación de creo que esto no estuvo bien? ¿O va a ser de hoy sí le armo lío? Yo creo que hablando la gente se entiende. Y creo que desde un inicio... Yo la verdad sí soy celosa. Es algo en lo que tengo que trabajar. Y sí veo que le... Depende a la niña la que le dio like en la foto y depende el tipo de foto. Pero yo sí le diría de que, oye, pues esta niña se está metiendo a su celular y está diciendo, no manches, el novio de Mayesa me anda dando likes en mis fotos sensuales. Y entonces esa niña va a ser como, pobre pendeja Mayesa. ¿Entiendes a dónde se va mi línea de pensamiento? No, no, no. ¿Sabes por qué está cool saberlo? Porque, por ejemplo, yo antes... Y es más, tengo videos publicados que se hicieron en su momento muy virales donde yo decía, no entiendo por qué hay gente que se molesta tanto por los likes. Y, ojo, siendo yo alguien, yo no doy likes. O sea... Claro. Oye, de verdad, no mal onda, pero simplemente no doy. Pero yo tenía como mucho esa creencia, como que a mí me daría igual si mi novia le da un like a un chavo. Y el día de hoy, honestamente, me da igual. Pero que me digas esto es bueno porque justamente me da a entender como la perspectiva que a lo mejor tiene la persona que recibe el like. Claro. Por el mensaje que se puede transmitir con un like. Yo creo que mucho también tiene que ver con el contexto, obviamente. O sea, por ejemplo, si le da like a una foto de alguien que tiene, qué sé yo, 50 mil likes, no hay cómo decir, oye, ¿por qué haces esto? ¿Me entiendes? Le apareció en el feed, le apareció en el Insta. Todo bien. Ajá, pero imagínate que le da like a alguien de tu círculo social que no entiendes cómo hace una conexión. ¿Me entiendes? Ahí es donde vos decís... Porque a mí me ha pasado, por ejemplo, que amigos míos me han mandado screenshots de likes que yo he dado y me han dicho, oye, una preguntita, ¿lo conocés? ¿Pasó algo? Quiero saber porque estoy intentando algo. ¿Qué intentos tus amigos? Sí, eso no me ha pasado. No, pero te lo juro que a mí sí, a mí sí. Y yo, no, no, en plan, chill, o pasó algo hace tiempo. Pero mira, y acá haciendo un poquito relación a nuestro rubro. Ajá. Muchas veces hay una noticia, toda una noticia en TikTok, en YouTube, por un like o por un follow back. Literal. O por un... Sí, porque alguien dejó de seguir a alguien, ¿no? Porque justo le dio corazón a este comentario que hacía referencia a otra persona. Imagínate todo lo que hacemos todos como sociedad para luego decir, no, es que un like no importa. O sea, está bien, obviamente, entendiendo el contexto. A eso es a lo que me voy. A veces un like es un video de 10 minutos en las redes sociales. Tiene absolutamente la boca llena de razón. ¿Cómo me van a venir a decir que los likes no importan? Si luego por un simple lo dejó de seguir, sabemos que terminaron la relación. O si le dio like a un comentario que decía, ja, 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 es que este es un ojete. Y le dio like a ese comentario. ¿Por qué? Porque a lo que le estás poniendo atención revela mucho de lo que estás pensando. A mí, si hay algo que se me hace lo más antisexy en un hombre, cuando es el Siguemorras 3000. O sea, si yo me meto a su perfil... Claro. Y veo que todo, o sea, que literal tiene 100 seguidores y sigue a 900 personas. Y esas 900 personas son puras modelos, modelos de Instagram, modelos de OnlyFans, como muy influencers, muy virales, como así. En mi mente es como, ah, le gustan todas. Y no por insegura, sino porque a mí me gustaría que tuviera ojos para mí, ¿sabes? Claro. Entonces, luego, si yo me meto y veo que es un Siguemorras 3000, yo ya me voy mentalizando de este te va a ver como una más del montón. ¿Sería una bandera roja para vos en plan de decir ni siquiera me voy a tomar el tiempo de hablar? 100% es una bandera roja para mí. Y hasta me rompe el corazón. Digo, oh, tenía tanto potencial. Yo creo que eso es permisivo. Porque aparte esas niñas ni te van a seguir de regreso. O sea, te juro, te juro, Pablito, nadie quiere... O sea, te juro, Pablito del Bar 27, la supermodelo, que le das like y le comentas todo. No sé de tu existencia, ¿sabes? O sea, insisto que Andrés, no sé, tú que eres de la comunidad, te metes a ver un chico y ves como a todos los otros chicos que sigues. ¿Sabes qué me pasa a mí? Y te juro, hay muchas cosas que ahora, hoy en día, dan terror a admitir. O sea, me da terror a admitir que soy inseguro, me da terror a admitir que puedo ser celoso, me da terror a admitir porque sé que está mal, tengo que tratarlo en terapia, red flag, lo sé. Pero eso no evita que a veces lo sienta, ¿me entiendes? Claro. Y en el tema de, por ejemplo, uno, venir de Bolivia a ciudades más grandes, para mí fue una apertura de mente total. O sea, a venir a la Ciudad de México, donde está el tema de las relaciones abiertas, donde está el tema de que no, pero él estuvo conmigo, pero también estuvo con él. El problema que no está mal, simplemente para mí fue literal un choque cultural en tema relacional. ¿Sos más conservador, digamos? En ese sentido, sí. En ese sentido, sí, porque así me crié. Y la verdad, creo que tengo este ideal todavía de que me encantaría casarme, me encantaría tener hijos, me encantaría tener una casa, un perro. O sea, el estereotipo, yo sé. Yo sé que ahorita es como que, ¿qué le pasa a este loco? ¿Por qué no vivís la vida loca? Pero quizás sí. Entonces, en ese sentido, es como que hay ciertas actitudes que yo sé que sí. A ver, yo te puedo decir, yo veo el like de mi novio en algún amigo que acabamos de conocer o algo así, algo que pasó en una noche, en una fiesta, a mí sí me saltaría la vista. A mí igual. Que te levanta alarma. Sí, sí sería como que, y bueno, ¿me entiendes? Es la nueva forma de comunicarte. Las redes sociales es la nueva forma de comunicarte y lo estás haciendo públicamente. O sea, también, por ejemplo, yo tenía, mi exnovio tenía adentro de sus close friends a su exnovia. Y ya sabes, y era muto. Es como, güey. Pero somos amigos. Pero somos amigos. Terminamos bien. O sea, lo que eso me está dando a entender, o que sigas interactuando en redes sociales, o justo lo que tú dijiste el mensaje, mandar un DM, dar un like, comentar una foto, lo que me está dando a entender es que existe un interés de tu parte. ¿Interés de qué? Me lo dejas a mí y a mi imaginación, que es muy turrullada. Opiniones divididas en las redes sociales. Ya vi los comentarios. Pero ahí va una buena pregunta. ¿Qué tan famosa tiene que ser una persona para que ya no importe el like que está dando su pareja? Más de 300 mil seguidores. Si tiene menos de eso. Respetame, yo tengo 198. Me pueden dar like. Sus novios no se van a enojar. No, pero uno se da cuenta. Sí, si es alcanzable o inalcanzable. Esa sería como la pregunta para vos, como que, ¿qué tan alcanzable es? ¿Es la métrica para saber si está bien o está mal? Yo creo que... Que te cancelen. Que me cancelen. ¿Sabes qué es lo que pasa? En la industria en la que estamos, es muy ambiguo eso. No, pero pensemoslo como, o sea... ¿Como mortal? No, no iba a decir eso. No, no, no. Fuera de la industria. Yo soy humilde, Mayesa. Cancelado. Yo me considero una persona como cualquier otra. No, claro. A lo que me voy... No. I love it. Sino al trabajo en el que tenemos, ¿me entendés? O sea, por ejemplo, no quiero ser el tóxico del podcast, pero si yo... No meten quién es más tóxico, Alejandro, Mayesa o Cávez. Pero imagínate, creo que a mí, más que ser inalcanzable o la cantidad de likes, es situaciones donde yo digo, aquí siento que hay algo que... Alguna intención oculta. Ajá. Ojo, pueden ser mis sentimientos equivocados y errados. O sea, ¿me entendés? No estoy diciendo que está bien o está mal. Puedo ser yo equivocándome, pero a mí es cuando eso me hace ruido. Cuando a mí me hace ruido, ¿me entendés? Si le das like a Brad Pitt, obviamente no me hace ruido. Si le das like a... Juanito del... Claro, a Juanito, que justo te fuiste de fiesta varias veces y le estás dando like, estás comentando, corazones, como que digo, suspicious. ¿Saben qué? O sea, entiendo sus puntos. Creo que somos tóxicos. Y creo que los dos tienen toda la razón, más que nada por lo que hicimos, los mensajes que se pueden transmitir. Pero hay una parte de mí que choca como con la conversación. Es que vos estás bien. Vos estás de acuerdo. Vos has ido a ser rápido. Yo diría que no. Yo digo que Alejandro se ciega. Es que, ¿sabes qué? O sea, más que cegarme, siento que sí como que me cuesta mucho finalmente estar con alguien. Y cuando estoy ya con alguien, como que tengo la certeza de que todo está bien. O sea, yo sí soy muy de... Mi confianza te la estoy dando al 10.000%. ¿Te puedo hacer una pregunta quizás un poco incómoda? Mientras no hagas noticia, después de esto. No, no te preocupes. La noticia va a estar aquí. Voy a sacar este fragmento. ¿Has tenido situaciones en el amor que han salido fatal, que te han hecho... Sí. ...que te han hecho ser celoso, que te han hecho ser tóxico, que te han hecho dudar? O sea, ¿qué te han vuelto loco? En una relación que tuve, que fue una relación muy, muy, muy tóxica, me pasó que justamente yo estaba como aprendiendo a querer. ¿Sabes? O sea, yo estaba como muy vulnerable en ese sentido. Yo no sabía lo que era querer a alguien. Y entre muchas cosas que pasaron en esa relación, hubo, por ejemplo, una en donde ella se mandó fotos con un chavo y de alguna forma me hizo creer que era como... Normal. Más que normal, como que... Como que él fue el que le tiró la onda a ella. Ajá, y que ella no tenía culpa, sino que toda la culpa era del chavo. ¿Sabes? O sea, suena tan raro, pero imagínate que estaba tan... Es gaslighting. O sea, es como que... Es gaslighting. El término es gaslighting. Y lo conté en un podcast que imagínate, yo llegué al punto de irme a dar una gran putiza con el chavo. O sea, a mí me suspendieron del colegio y todo. Fue una cosa como grave. ¿Y cómo pasaste de la persona... O sea, visualízate en ese momento con toda esa toxicidad a la persona que sos ahora. ¿Qué crees que ha sido el detonante que te ha enseñado? ¿Ha sido la terapia? ¿Ha sido una relación que te ha enseñado algo bonito y positivo? ¿Cómo yo lo puedo aprender? Claro, me dicen, anda a terapia. Ok, voy a terapia, pero en terapia no me enseñan a amar. O sea, me enseñan a entender muchas cosas de mí, pero yo quisiera saber desde otra perspectiva. ¿Qué fue lo que me hizo a mí como salir de ese agujero? para pasar a este lado donde estás, ¿me entiendes? O sea, fuiste a terapia o fueron charlas con amigos o fue, no sé, una película. Te juro, hay cosas que desde todo uno... ¿Cuál es la receta? Claro. A ver, la tuya, la que te funcionó. Antes de decirte cuál es, o sea, sí quisiera aclarar que yo sé cosas que me dan inseguridad y sí puede haber una situación que me llegue a dar celos y han habido situaciones incluso en mi relación actual donde yo he sentido como la sensación, pero definitivamente sí logré como evolucionar de un chavito que, o sea, pensá esto, a mí en esa misma relación a la semana de estar juntos me engañaron, ¿no? Y me enteré de una forma horrible y sí tuve una etapa en mi vida en donde muchas cosas me daban celos y me desquité también, ¿sabes? Con personas que no tenían la culpa. Sí. Eso es feo. Ahora, ¿qué fue lo que hoy en día me llevó a estar como mucho más tranquilo? Trabajar en mí mismo y reconocer mi valor, ¿sabes? O sea, mi perspectiva de relación cambió mucho de esta persona está conmigo y esta persona es una diosa y pongo a esta persona en un pedestal y estoy agradecido con la vida porque yo que no merezco tanto, pues tengo la oportunidad de estar con esta persona a esta persona es lo máximo, esta persona la admiro un chingo, la quiero en mi vida, pero ella también es afortunada de estar conmigo porque yo también me admiro un chingo y porque yo también puedo llegar lejos. Sí, como que trabajar mucho en mí me ayudó como que hoy en día a decir yo sé lo que valgo y si esta persona no lo aprovecha, alguien más vendrá. ¿Sabes qué yo siento? Por ejemplo, ahorita vos dijiste un punto que es clave que haciendo como que una relación con todo lo que hemos hablado. Hay etapas en la vida donde pueden ser buenas y pueden ser malas. Hay etapas donde puedes decir yo era tóxico, yo era celoso, yo era eso. Quizás esa etapa en la que no estás, alguien más está. Claro. ¿Me entiendes? Alguien ahorita y no tiene nada que ver ni la edad ni... O sea, simplemente son etapas en la vida donde claro, uno quiere salir de una etapa... Nadie quiere estar triste, nadie quiere sufrir, nadie quiere estar en el peor momento de su vida, pero a veces es necesario estar ahí para poder salir de ahí y entender la perspectiva. ¿Cómo vas a saber que el plato quema si no lo tocas? Exacto. Que es por eso yo siento que ahora hoy en día tenemos mucho miedo a sentir y decir lo que sentimos en todo aspecto. O sea, me da miedo decir te amo como me da miedo decir soy celoso. Te juro, tengo terror de decir soy te amo porque siento que si lo digo tengo que estar 100% seguro y la otra persona lo tiene que valer y tiene que ser una situación así extrema. Y me da miedo decir soy celoso porque está mal, es lo peor que me puede pasar en la vida. Todo el mundo me va a decir andaterapia. Entonces, como que siento que nos ha estado dando miedo sentir, pensar, o sea, ser literal. A mí me da terror decirle a un niño que lo quiero, que yo sé que lo quiero porque siento que si le digo te quiero va a ser como ya se obsesionó conmigo y está enculadísima y ya se ve súper seria. Pero al final del día oícan esa frase el amor con amor se paga. Es como si yo sé que tengo muchísimo amor que dar y a mí me gusta alguien porque yo me tengo que hacer la interesante y la que no me interesa y jugar un juego. Es que yo no quiero jugar. Es que me gustas, me atraes, te quiero conocer, te gusto, te atraigo, me quieres conocer, sí, órale, vámonos. No le voy a contestar o le voy a contestar tres días después. Ese juego me mata. Ese juego te mata, es una toxicidad espantosa de la cual yo no quiero vivir. Yo soy una persona amorosa, soy cariñosa y yo no voy a dejar que tú cambies mi corazón. O sea, yo no voy a dejar que otra persona que no sabe amar de la manera que yo amo me vuelva una mierda que no soy. Y es que le diste justamente al punto. Una persona amorosa va a ser un match genuino con otra persona amorosa. Sí. El problema está cuando nos obsesionamos o cuando queremos estar con alguien que simplemente no es compatible con nosotros. Sí. Porque cuando la persona es la correcta, las cosas se van a dar. Y te digo otra cosa, creemos que tenemos que ser interesantes para los demás y los demás tienen que ser interesantes para nosotros. No toleramos un momento aburrido. Algo que a mí me sorprende mucho, por ejemplo, uno está en una app de citas, uno está conversando, tiene que ser tu foto en el paracaídas, tiene que ser tu foto haciendo hiking. Hay todo este ideal de vida perfecto como que mi viernes en la noche ideal es ir de hacer esto, tener una cita, caminar en el parque. Claro, y cuando estamos en una relación un viernes en la noche sentado viendo tele, decís, esta no es la persona para mí, pero no te pones a pensar que no todos los momentos de la vida tienen que ser emocionantes, no todos los momentos tienen que ser perfectos y no todos tienen que ser un viaje en las estrellas y besarte bajo la lluvia. No, a veces te tienes que besar antes de dormir de un día de... O sea, no toleramos la monotonía y no toleramos un día tranquilo. O sea, te juro que nunca he visto una descripción de Tinder que diga amo quedarme, no hacer nada, charlar con una persona, existir, que los dos estemos en nuestro celular en la sala mientras la tele está de fondo. No nos hablamos dos horas, pero está todo bien. Esa sería mi relación perfecta. Tirar la hueva contigo a gusto y nada más existir cómodamente tú y yo. Algo que me gusta mucho decir a mí es la persona correcta es esa persona con la que te enamoras de la cotidianidad. Sí, wow, sí tienes toda la razón. Eso por cierto. Haces extraordinario lo cotidiano. Y bueno, frase de Tumblr, Tumblr. Va a pasar la frase, ¿no? Es que bueno, no me dijeron que tenía que venir con frases. Yo no hice la tarea. Hay un chismecito de la Kim Kardashian que me deja sonar. No, está bien, pero nos estamos poniendo medio emocionales y me dice hablemos de Kim Kardashian. Siento que es como como... Tiene un punto, lo sabía, lo sabía. Kim Kardashian justamente le preguntaron de qué hay, o sea, acabó con Kanye. Kanye que es polémica, extravagante, le pidió matrimonio en un campo de fútbol americano, le mandaba arreglos de Kim regresa conmigo del tamaño del estudio. Lo que dijo... Ay, perdón, le pegué el micrófono. Lo que dijo Kim Kardashian es todo el mundo y qué le ves de especial a Pete Davidson o a sus hermanas como... O sea, ¿por qué crees que hacen buen match? Y lo que dice es como, güey, porque él es un dude normal. O sea, porque yo a veces solo quería alguien con quien ver mi serie echados y no tener que hablar de nada y nada más morirme de la risa y pasarme la chill. O sea, ya es una mujer exitosa, ya tiene toda la lana del mundo, ya tiene hijos, ya tiene familia, viajes, contratos, el cuerpo, la cara. ¿Sabes qué quiero? Alguien con quien reírme, tirar la hueva y que al final del día no me empiece a cuestionar todo lo que hago. alguien con quien vivir una vida normal. Alguien con quien ser. A ver, eso sucede, eso llega. Cuando uno tiene amigos y dice qué chida su relación, qué cool su relación, me encanta, ellos pasaron por muchas cosas para estar ahí, pero las personas quizás no vemos ese camino difícil, ¿me entiendes? O sea, yo quiero la relación que tienen quizás mis amigos conocidos o alguna celebridad o algo que veo en las redes sociales porque digo, se lo ve tan cool, sí, porque no he visto todo el proceso para llegar ahí y cuando lo... Toda la mierda que tuvieron que tragar para entrar. Exacto, y todos pasan por eso. El problema es que no todos lo cuentan, o sea, obviamente no todos te van a mostrar eso y por eso yo creo que uno quiere ser la persona perfecta, entrar a una relación perfecta, no tener red flags ni issues y luego mostrar su vida perfecta sin darse cuenta que en la vida van a pasar situaciones... Que eso no existe. Sí, por eso yo... Hay veces que leo comentarios o leo cosas donde ay no, pero ¿cómo pensás esto? No sé qué. Va a llegar un punto en tu vida que o lo pensaste o lo vas a pensar. No digo que esté bien o esté mal, así como yo también voy a llegar a ser el ser iluminado que todos queremos ser, va a llegar un punto donde voy a pasar por este momento difícil. Oye, pero ¿sabes qué me da curiosidad, Candres, que ahora lo dijiste? Dijiste que hay de repente relaciones que ves como de famosos y que decís como ah, ellos son lo máximo. Para ustedes dos que están muy en el medio, ¿quiénes dirían que son como las relaciones más admirables? De nuevo, entendiendo que seguramente no son perfectas, que tendrán sus problemas, tal y tal, pero para ustedes, ¿quiénes serían una relación que dirían ah, si se ve como... Ay, apartando, si tu relación es tu trabajo, para mí es como desde ahí bandera roja. Sí, y es como que no puedo combinar eso. Te juro que a mi percepción las mejores relaciones que yo te pudiera decir así de Hollywood del medio son de las que menos sé. Literal. Pero cuando sé mucho de una relación o cuando necesitan avisarme en el sentido de mira lo que comimos, mira cómo salimos, mira lo que me regaló, mira lo que pasó hoy día, para mí es como que está buenísimo, pero al mismo tiempo esas mismas personas son las que suben un video donde maldito infiel que me lo hiciste. Yo, pero si se amaban hace dos TikToks. O sea, ¿qué pasó acá? Hace dos TikToks. Literal, ya no hay tiempo. Hace dos TikToks. Era el amor de tu vida. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó si en tu historia estaban cenando? Y yo, no te quieres hacer, no sé, heterosexual. Mira que estamos open mind, hay que abrir la mente. De verdad, está muy bonita. Si ustedes dos serían una relación muy poderosa, así el noticiero, ¿no? Serían como los novios de la muerte. ¿Qué? No sé si ustedes ya se habrán dado cuenta, pero este año estoy publicando muchísimos más podcasts. Y es que en enero hice una promesa de año nuevo de esas que uno sí quiere cumplir, que este año iba a publicar al menos 100 episodios. Y lo estamos logrando. Un aplauso porque ahí vamos, ahí vamos. Sin embargo, hay una cosa importantísima para poder lograr esto que mucha gente no sabe. Además de tener increíbles invitados, buenas conversaciones, la mejor producción que esté en mis manos y muchas ganas de triunfar. Además de todo eso, hace falta tener el internet más rápido. Es que imagínense lo que es subir podcasts de hasta una hora. Y es ahí donde mis amigos de Claro se la rifan. Porque con sus nuevos planes de Claro Hogar, el cielo es el límite y más con sus planes de 100, 200 y hasta 300 megas. Es que, ¿qué hace uno con tanta velocidad? En mi caso, lo que yo haré es seguir subiendo podcasts y tratar de llegar a esos 100 podcasts en el 2023. Y ya con eso dicho, ahora sí, volvemos con el podcast. Y hablando así muy sinceramente, ¿ustedes tendrían alguna bandera roja que dijeran como si esto pasa, para mí es, o sea, de nuevo, entendiendo que cada persona es diferente, que todo el mundo puede tener cosas más, cosas menos, algunos problemas, pero hay algo que ustedes digan, para mí esto sí es no. O sea, es un no negociable. Si una persona hace esto, se acabó. Cuando una persona cree que, o en su cabeza, devolvés su competencia. O sea, como te está yendo mejor que a mí en el trabajo, te está saliendo mejor esto que a mí, o le estás metiendo más duro en el gimnasio que yo, y sentís que esa alegría es como que, ¿y por qué a mí no? Cuando suceden esas cosas, a mí ya me ha pasado que a veces sí le importa, o a veces sí le da cosas, o a veces es como que... Como que cuando una persona te resiente, porque a lo mejor te está yendo mejor que a esa persona. Y creo que a veces ni se dan cuenta, y para mí es, ahí es para mí, cuando me doy cuenta de eso yo digo... Hasta aquí. Hasta aquí, porque para mí va mucho más allá de sentir celos por tu alegría. Ya va, trasciende a otros aspectos, a otros ambientes, y eso a mí me asusta. Tienes toda la razón. Yo creo que una red flag mía es cuando menosprecian lo que haces. Claro, sí. O sea, ya sea mi trabajo de creadora de contenido, o ya sea mi camino por mejorar mi salud mental, o que minimicen las cosas por las cuales me siento orgullosa. O sea, yo soy una persona que ha batallado muchísimo tipo con la salud mental y no sé, para mí el hecho de despertarme temprano un día, para mí eso tiene mucho peso y mucho valor y que para ellos sea como... O por ejemplo, no sé, de que hoy hice un video y le fue súper bien, o hoy fui a grabar con Alejandro, me la pasé increíble y que sea como... Ah, sí, la TikToker. Ah, sí. Puta, porque no sé hacer una tabla de amortización de contadores, ya sabes, como wex. O sea, si me quieres... O tipo, el otro día le dije a un amigo que estudia comunicación y me dijo que si no tienes vocación, estudia comunicación. Eso. Que me traten de hacer así. Y fue un amigo. O sea, imagínate una pareja. O sea, ¿me entiendes? Si en una amistad pasa eso. Que me traten de pendejear. No soy ninguna pendeja. Estar en pareja es hacer equipo. Sí. ¿No? Entonces, imagínate que tu equipo esté en tu caso, por ejemplo, con tu red track interesado en qué fracasés porque quiere estar por encima tuyo o en tu caso buscando hacerte sentir de menos porque a lo mejor se siente mal por dentro y quiere sentirse de más haciéndote a ti como que más pequeña. Y hay una frase que me ha pasado mucho en la vida. Me encanta que te vaya bien. Claro. Pero no mejor que a mí. O sea, esa actitud que tienen las personas es como que amigo, me alegro, pero increíble hasta que me pasaste, hasta que en alguna cosa, en algún logro, en alguna meta o algo, te veo mejor de lo que me está yendo a mí. Y ahí las personas, ahí te das cuenta, de verdad, me ha pasado con muchísima amistad. Hay muchas actitudes ahí que me hicieron darme cuenta, o sea, de esto, si es una red flag, no negociable. Al final es tan bonito cuando te logras rodear de personas que admiras, de personas que de verdad te hacen querer ser una mejor versión de voz, o sea, que decís, puta madre, a mí me pasa mucho lo hablaba en un podcast, a veces cuando me sale en Instagram un chavo mamado, yo soy muy de, de que veo y digo, tengo que ir al gym, después como que me siento a editar y se me olvida, pero... Y Candre dice, ay, quiero ir al gym. Quiero ir a ese gym. ¿En qué gym? Te lo juro, a mí me pasa que digo así, ¿verdad? Quiero ir al gym y ponerme así y tal y tal, y sé que parece una tontería lo que acabo de decir, pero muchas veces es así, ¿no? O sea, hay gente que ve al chavo mamado, por ejemplo, y dice, ah, pero estoy yo mejor, ¿no? Sí. O, ah, seguramente se inyecta, o seguro tal y tal, mientras que hay otros que dicen, quiero aprender qué fue lo que hiciste, no para estar igual que vos, porque sé que soy diferente, pero para poder llegar a ser una mejor versión de mí. Hay amigos y amigos, ¿no? Pero estar tan rodeado de eso es peligroso. Por ejemplo, a mí me pasa con los videos de Candre, me fascinan, ¿sabes? Me encantan. Y yo te juro, desde que empezaste y todo, yo dije, güey, qué chavo más chingón, o sea, qué padre cómo editas, qué padre todo lo que haces, ¿sabes? Pero no lo resiento, lo admiro, lo admiro y lo tomo de una referencia de cómo hacer mejor las cosas. Que es como tiene que ser uno en la vida, siento yo. Al final, pues estamos todos aprendiendo, ¿no? Eso es lo que para mí es la clave. Sí, te va a llevar lejos. Yo los admiro mucho a ustedes dos. Ay, Poliamor. No, poliamor. Es que es como intensidad, de repente, todos están tranquilos. Alejandro, me presentará a mi próximo novio. Puede ser, Oye, ¿no tienes a mí diciendo que cuál es la red flag que te hace decir que no? Tú dijiste que te vean como competencia, yo que me quieran hacer menos. ¿Cuál es la tuya? Una persona que no esté persiguiendo un sueño. Ah, 100%. Qué fuerte. Qué fuerte. Y hay muchas, ¿eh? Sí, o sea, a mí me ha pasado que yo estaba estancado en algún momento y a veces me pasa todavía, ¿no? Que hay momentos en la vida en los de no sé qué hacer, ¿sabes? No sé qué estoy buscando, no sé qué quiero, pero como que trato de moverme, trato como de, aunque no sé específicamente qué es lo que quiero, lo estoy buscando. Te prometo que la pasión apasiona. O sea, una persona que no sea apasionada por algo, para mí es un no. ¿Sabes? Alguien que no la vea como con hambre de... de... de comerse el mundo, ¿no? Es que siento que es muy sexy, o sea, en mi caso una chava así que que me cuente lo que la apasiona. ¿A ustedes no les pasa que como que es, o sea, no sé, como alguien sexy para mí no es como deluxe, es como todo una, como un aura. Sí. Y eso a mí, o sea, hay gente que de verdad dices como, híjole, chance, no es la más guapa, no es el más guapo, no es... pero hay algo acerca de que me parece, me resulta extremadamente atractivo. 300%. Yo, mientras voy conociendo a ciertas personas, o sea, te juro, como que hoy día, justo hoy, se veía increíble. O sea, no lo había visto justo este ángulo que... Pero es porque te cuenta de algo, te habla de algo, le apasiona algo. O viceversa también, ¿no? He escuchado chavos decirme, ¿sabes qué? Conocí un chavo guapísimo, pero abrió la boca y dijo, tal estupidez que literalmente fue como, se acabó el hechizo. Oh, 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 oh. Y esto sí es algo que me afecta mucho a mí, especialmente con las chavas. A mí una chava que huele rico me puede, mira, volver loco. ¿Verdad? Pero una chava que... que no. ¿Sabes? Si es como... Un aroma gracioso. Hasta ahí, como que sí, de nuevo, como que una cosa es más superficial que la otra, pero es parte del conjunto de una persona sexy, ¿no? A mí lo que más se me hace sexy es la inteligencia. O sea, si no... Alguien a quien te den ganas de chuparle el cerebro. Alguien te quiero chupar el cerebro. O sea, alguien... Pero inteligente, no que caiga en la arrogancia. No que un inteligente que me quiera pendejer y que se diga como... No, un inteligente de que... Es que no sé cómo explicarlo. No, pero se entiende. Tengo una idea, tengo una idea porque quizás es similar. una persona culta, me encanta, me fascina. Y también con quien podás hablar de lo que sea. Claro. O sea, de lo que sea. Porque yo te juro que uno acá puede parecer como que... Bueno, hablemos de política y la cosa. No, a veces, te juro que a veces estoy así ocho de la noche con mis amigos. ¿Qué hicieran si el diablo nos mata y vamos al infierno? Y todo el mundo digo, ¿qué? O sea, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si las vacas empiezan a volar? O te juro que tengo mis derrapadas mentales y mis amigos como que ¿por qué salís con cada cosa? Me encantan las personas con las que puedes hablar de la estupidez más grande y sin que me juzgue. O sea, hablemos de política, hablemos de economía, pero te voy a charlar con la misma ímpetu y el mismo interés, el chismecito de turno con la política o el hambre del mundo. Literal. Porque somos seres humanos. Y siempre me imagino esto. Si estuviera en un road trip, si estuviera de ida al campo por cuatro horas, la persona con la que tengo al lado, ¿pudiéramos conversar de la vida, de la vaca, de las ilusiones, de todas esas? Eso a mí me vuelve loco. Sí. Como decíamos antes, puedes disfrutar tanto una muy buena conversación como también un buen silencio. Sí. Literal. Mi mejor amiga es eso para mí. Literal. O sea, yo puedo platicarle así mi trauma infantil cuando a los cinco no me dejaron apagar la velita y también le puedo platicar de que hoy grabé un chisme en TikTok. ve lo que me mandaron. Ya sabes. Y que muestren un genuino interés. Claro. Digo yo, bésame. Creo que no. Creo que el consejo final del podcast tendría que ser trabajen el músculo más importante del cuerpo. Dale. Y yo. El cerebro. Que al final, de verdad, quiera que no, una persona apasionada, culta, y no sé, como con esa hambre de vida, es una persona muy atractiva. 100%. Ese es el mensajito. Ese es el mensajito. La rosa Guadalupe. Llévenselo. Y la rosa brillante. El mensajito de mi parte, ya que Alejandro dio el suyo, el mío, que la envidia y los celos sean la fuente por la cual tú llegas a entenderte un poco a ti mismo, trabajarlo, y así en vez de competir, admirar e impulsar, motivarte. Eso es. Presión social. Bueno. No tenés por qué dar mensaje. Gracias. Y yo. Ya les di a lo largo de todo el video. Sí. Pero bueno, chavos, ese fue el podcast de hoy. Es un podcast relativamente creo que corto, pero la verdad es que yo me lo pasé muy bien. ¿Cómo se lo pasaron ustedes? Increíble. La verdad lo sentí muy natural. ¿Sí? Te puedo decir que es de las únicas veces que he hablado de cosas que no tienen nada que ver quizás de chismecitos, noticias redes, hablar de la vida, de situaciones, y me sentí súper cómodo. Nah, qué buena onda. De verdad que sepan ambos que son más que bienvenidos. Mayesa, yo creo que es como tu tercera vez ya en el podcast. Yo soy fan de este podcast. Bienvenida cuando querrás. Querido Candres también. Soy pick podcast sexual. Eso está raro, ¿eh? Pero... Ay, ya entendí. Les mandamos a todos un beso y un abrazo gigante desde la Ciudad de México hasta donde sea que se encuentren y nos veremos a la próxima. Bye.